Para quien esté interesado en comprar finca, tengo en venta esta propiedad que tiene una hectárea y media. ¿Qué les ofrece acá? Humildemente les ofrece un área para que ustedes cultiven alimentos, dos potreritos o cuadras para que ustedes puedan tener su vaca, su becerro. Tienen una casa muy humilde de campo de tres habitaciones con la cocina y demás. También van a tener a disposición un acederito de agua, donde ahí tiene un pozo para que ustedes puedan tener sus peces. Esta propiedad le ofrece a usted el servicio de la energía eléctrica, le ofrece el servicio del acueducto veredal. La vía le pasa ahí por un costado, el servicio de transporte público le pasa ahí por ese lado, para que tengan en cuenta que hay llegada hasta allá en carro, inclusive que tiene transporte público. Tenemos también a disposición una muy buena ubicación. Está ubicada a una hora aproximadamente de Tunja, Tunja es la capital de Boyacá, para aquellas personas que no tienen conocimiento. Y está a unas tres horas aproximadamente, puede ser más, puede ser menos tiempo, de Bogotá, para que tengan en cuenta. Está a unos 20 minutos del área urbana del municipio de Tibaná. Pertenece a la jurisdicción del municipio de Tibaná, exactamente está en la vereda Quichatoque. Y está a unos ocho minutos del sector o caserío conocido como la escuela, para que tengan en cuenta muy bien el tema de la ubicación. Esta minifinca les vale 235 millones de pesos, que si tiene escritura, si ella tiene escritura, para que tengan en cuenta esa parte. Entonces, ahí los interesados en hacerse en una finca bien ubicadita, en un clima fresco, ahí esta es la oportunidad. Van a tener una hectárea y media con área de cultivo, con área para ganado, con área para peces, con una casa humilde de campo. Entonces, ahí lo tienen a disposición, las personas que estén interesadas, como acabé de decir, vale 235 millones de pesos. Estaré muy atento al WhatsApp, a las personas que desean contactarse conmigo, para ir a ver la propiedad. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por compartir este video y dejar un buen me gusta y sobre todo suscribirse a este canal. ¡Suscríbete al canal!